hola cómo están bienvenidos a mi canal y el día de hoy vamos a preparar una escrec de pollo una receta realmente práctica sencilla y sobre todo deliciosa los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas abajo en la cajita de información comencemos vamos a realizar un sofrito con los siguientes vegetales pimentón cebolla ají dulce pasta de ajo si no tienen pasta de ajo pueden machacar tres dientes de ajo con un poquito de sal condimentamos con sal pimienta orégano en polvo y comino una pechuga de pollo cocinada y desmechada ponemos a calentar una sartén a fuego bajo y le vamos a incorporar un poquito de aceite una vez que esté caliente vamos a sofreír los vegetales antes mencionados condimentamos a nuestro gusto y lo dejamos sofreír por aproximadamente dos minutos le agregamos una cucharadita de mostaza y dos cucharadas grandes de salsa napolitana colocamos una pizca de azúcar y por último la pechuga de pollo removemos muy bien y dejamos cocinar por un minuto luego la retiramos del fuego y la reservamos hasta el momento de utilizar la masa de las crepes vamos a colocar los huevos en un recipiente junto con la sal y el azúcar batimos enérgicamente y enseguida le colocamos dos cucharadas de aceite le incorporamos la harina y poco a poco le vamos a ir añadiendo la leche y vamos mezclando hasta que no quede ningún tipo de grumos y esta mezcla también la pueden realizar en el vaso de la licuadora y aquellos que no tienen licuadora la pueden pasar por un colador lo importante es que no quede ningún tipo de grumos una vez lista la mezcla la vamos a colocar en el refrigerador por media hora para realizar las crepes vamos a poner a calentar una sartén a fuego bajo y la vamos a engrasar con un poquito de aceite colocamos un cuarto de taza de la mezcla en la sartén y la esparcimos por toda la superficie la dejamos cocinar por aproximadamente 30 segundos por cada lado es muy importante que no las dejen cocinar de más porque si no va a ser muy difícil manipularlas y repetimos este mismo procedimiento hasta que se nos termine la mezcla a mi en total me salieron 12 crepes y debo resaltar que la sartén que estoy utilizando tiene 16 centímetros de diámetro una vez que las tengamos listas vamos a realizar una especie de pegamento que es el que vamos a utilizar al momento de cerrar las crepes y para ello vamos a unir una cucharada de harina de trigo junto con dos cucharadas de agua lo removemos y ya estaría listo nuestro pegamento para el relleno también pueden utilizar queso mozzarella opcional empezamos colocando un poquito de queso mozzarella en la parte central de la crepe luego colocamos el pollo y encima del pollo vamos a colocar otro poquito de queso mozzarella y ahora procedemos a cerrar la crepe y vamos a colocar un poquito de nuestro pegamento con la ayuda de una brocha de cocina en los bordes para poder cerrarlo bien y que no se nos vaya a abrir con facilidad y de esta manera ya tendríamos lista nuestra primera crepe de pollo y vamos a repetir este mismo procedimiento hasta terminar una vez que las tengamos listas vamos a poner a calentar una sartén a fuego bajo y lo vamos a engrasar con un poquito de aceite a continuación colocamos las crepes de pollo y las vamos a dejar cocinar aproximadamente un minuto por cada lado hasta que estén bien doraditas y aquí ya tenemos listas estas fabulosas crepes de pollo que como pudieron ver es una receta muy fácil práctica y sencilla que podemos preparar y comer a cualquier hora del día te invito a que la preparas en casa y la compartas en familia también puedes etiquetarme las fotos de tus preparaciones en cualquiera de mis redes sociales las cuales se encuentran escritas abajo en la cajita de información y si te gustó esta receta me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos vídeos me despido de ustedes con mucho cariño hasta una próxima oportunidad bye bye